De lunes a jueves de 4 de la tarde a 10 de la noche, los viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Este es el horario vespertino que tiene Leváis de Villaligia en Pérez Celedón, con el fin de atender a la población. A partir del 4 de febrero se incorporó una vespertina más, o sea, un equipo más de médicos en Leváis de Villaligia. La intención es ir dotando de equipos médicos o de médicos por población de habitantes para ir dándole la satisfacción al cliente, que es nuestro usuario de la caja, y también dándole una oportunidad más de ampliar más la cantidad de citas, también para que puedan tener un control más adecuado en sus patologías. Este establecimiento de salud cuenta con horario ampliado, con el fin de dar abasto con la cantidad de personas quienes requieren de una consulta. Se toma la decisión de que se amplíe el horario por la cantidad de población que se atiende. Escogen por varios criterios. Uno de los criterios más importantes de tener una vespertina es la población que atiende. La población de Leváis de Villaligia, la que le toca, realmente es una de las más complejas que tenemos. La otra más compleja que tenemos por cantidad de población es Daniel Flores, Palmares, por eso se iniciaron en esos dos lugares. La intención es ir analizando la posibilidad de abrir otras vespertinas. El detalle es que la población sí tiene que entender que no es tan fácil abrir una vespertina, porque son nuevas plazas, nuevos salarios, nuevos horarios y todo. Entonces es un poco complicado también irlas abriendo y no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay que hacer estudios previos de población, de acceso también, que es importante, porque no podemos abrir una vespertina en un lugar lejano donde ni siquiera hay autobuses o hay un servicio de transporte después de las 7 de la noche. Entonces también tenemos que analizar ese tipo de situaciones para poder abrir una vespertina. De esta manera se favorece a muchas personas quienes laboran. Pero por lo menos los pobladores en este momento de Villaligia sí pueden contar con esas consultas en los horarios indicados, como lo mencioné anterior, y realmente eso favorece a personas que también están trabajando y normalmente no pueden ir a sacar una cita o ser atendidos en los horarios convencionales que tenemos. También el director del área de salud aprovechó para darle el sistema para sacar citas. Las citas en cada uno de los cebajes no importa si es vespertino o diurno, las citas no todas se tienen que sacar por internet o por teléfono. Son porcentajes de las citas disponibles que tenemos en cada uno de los cebajes, un porcentaje es para citas web o citas por internet, otro porcentaje se asigna a citas por teléfono y hay un porcentaje también que se asignan a citas presenciales, que generalmente es en la mayor cantidad de las citas presenciales que hay. Es decir, si yo tengo un día un cupo de 10 pacientes, quiere decir que 2 pacientes de esos 10 van a ser cupos que están abiertos para citas web, 2 pacientes de los 10 van a ser para citas telefónicas y los otros 6 pacientes van a ser para citas presenciales. Entonces de la misma forma va a trabajar tanto lo diurno como lo vespertino y no importa si es lunes o es un día sábado. Aparte del EVAIS de Villaligia, desde mediados del año anterior funciona en horario vespertino el de Palmares.